Bueno, ahora estamos con los jugulistas del conjunto del Lanzarote, con el bigoleador del encuentro de hoy, aparte también una asistencia en el cuarto de gol, como es Gonzalo Di Renzo. Gonzalo, buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena por tu partido, enhorabuena por el partido del equipo, sobre todo en la primera parte muy completa, donde habéis dejado el partido sentenciado. Sí, sí, se nos complicó al final, pero es verdad que nos pudimos encontrar con el gol temprano, eso ayudó. Pero bueno, en línea general no fue un buen partido. Tuvimos varios errores, si bien hicimos los goles, se notaba que no estábamos, pero bueno, lo importante cuando no es el día es ganar. La verdad que eres muy crítico después del partido, yo lo he visto desde fuera y habéis hecho una primera parte muy completa, en donde habéis estado muy acertado en ataque, y sobre todo defensivamente habéis estado también bien, salvo en el tramo final. Estuvimos bien, yo creo que viene un poco del viaje, nos levantamos siete horas antes del partido para venir acá, yo creo que eso influye un poco, la sensación del equipo adentro era esa pesadez. Pero bueno, como te digo, nos encontramos con el gol al principio, pudimos ampliar la diferencia y llevarnos tres puntos importantes que lo necesitábamos. Bueno Gonzalo, el equipo en una línea ascendente clara, y ahora pues a jugar ese partido que está pendiente, esa fecha pendiente que tenéis el próximo martes contra el mensajero, porque de conseguir ganar os colocáis en puestos de play-offs de ascenso, con lo cual el equipo está yendo a más, y un equipo con el que podemos contar para luchar por el ascenso perfectamente es lo que hemos visto hoy. Sí, sí, a ver, estamos yendo paso a paso, mea me está haciendo señas. Estamos yendo paso a paso, tenemos que ir partido a partido, tuvimos un mal arranque por ahí, donde el primer partido nos pudimos encontrar con la victoria, y terminó siendo un empate, en lo personal tuve varias expulsiones, pero bueno, el equipo está cogiendo ritmo, está cogiendo confianza, llevamos cuatro victorias al hilo, así que bueno, como dijiste, a esperar el partido del martes, que tenemos, quieras o no, ahí podemos recortar puntos con los de arriba. Gonzalo, enhorabuena por tu partido, y suerte para el partido del martes. Vale, muchas gracias.